bueno darío ahí lo vamos a pasar por el crony al rifle está inflado a 220 bar porque ayer lo estuve probando el cargador tiene balines de 18 grain que son estos así que vamos a hacer unos tiritos para que se quede registrada la velocidad ahí estaría vamos a hacer unos tiritos acá que tengo un poquito de sol 923 con 18 grain 930 vamos a hacer uno más 926 así que eso es lo que tira con 18 grain que es una hermosura la velocidad puedes tirar con 14, puedes tirar con 16, puedes tirar con 18 y puedes tirar con 21 10 11 12 12 12 12 13 13 14 Gracias.